...de aceptar casi una crisis humanitaria y ellos no van a hacer eso nunca. Dios mío, usted sabe que no tiene nada que ver con el exilio, sino es que el gobierno cubano no permite que la iglesia católica entre a ayuda. Gracias. Vamos ahora a Puerto Rico. Son momentos de la conferencia de prensa ofrecida por el presidente Trump y el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, hoy en la Casa Blanca. El presidente insistió en que se investiguen las denuncias de corrupción y robos de la ayuda federal a través de FEMA que están llegando a Puerto Rico y que algunas veces no llega a su destino. Por su parte, Rosselló le pidió al presidente que ayude a Puerto Rico y que sea de largo y de corto plazo, pidiendo que se trate a los puertorriqueños de la misma manera que se han tratado a los residentes de Texas y de la Florida tras el paso de los otros huracanes. Los ciudadanos de la ciudad, los ciudadanos de Texas y de la Florida y de la ciudad. Vamos a volver a esto más fuerte. Gracias. Gracias.